La tira y larga arriba para el mono Pereira que despeja con golpe de cabeza, la saca ahora River, por bajo viene jugando la pelota, acá atrasante entregando mal, recupera Rolón, escapa de Cristóbal, Diego Cristóbal otra vez por dos veces, no lo puede bajar a Rolón, no lo puede cortar tampoco, Rolón quiere meter, pasa en profundidad, saca al mono, Pereira la pelota fuera, sigue atacando al conjunto bohemio. Tecnología y rendimiento son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone, Bridgestone la marca de neumáticos número uno del mundo, tiene tecnología y por eso rinde cuando más se lo necesitas. Trowin que toma Camargo, Camargo jugando la pelota para Rolón, escapó entre tres, metió centro a tres dedos, el cabezazo, ahora sí, gol. ¡Gol País! ¡Gol! Wanderers de Wanderers de Leonardo País, con minas y abril a pleno, con Leonardo País arriba como en las sierras, con Rolón escapando entre tres y metiendo un centro a tres dedos precioso, y País cabeceo al ángulo superior derecho para marcar Wanderers, la apertura en el marcador cinco minutos y nada más. Del primer tiempo el bohemio ya era más, merecía y concreta el bohemio, Wanderers tiene uno, River cero. La pelota y el terreno era de Wanderers en el arranque del partido, prácticamente la gente se está acomodando. En las tribunas del Parque Federico, Omar Saroldi, un exquisito centro de tres dedos por intermedio de Kevin Rolón, y apareció el minuano en el corazón del área, un lindo cabezazo arriba. Sobre el ángulo superior derecho de Fabricio Correa, que solo atinó a mirarla, gana el bohemio y gana bien, uno a cero, por ahora, en el derbi del Rosedal. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía, por El Espectador. Suenan los bombos, suenan los bombos, ahí la pelota le corresponde a Diego Hernández, que la va a meter contra Larga, va Milán, se instala Emiliano García, se instala Rizzo. Atención, va Pais, va Camargo, vendrá el envío contra Larga, vino el centro, Camargo peinó, está el gol de Rizzo, viene... Gol de Wanderers, de Wanderers de Mario Rizzo. Por el segundo palo, entró tocar, vino el centro, bien servido, de Diego Hernández, el primer palo, peinó el balón, Camargo, y por atrás entró Rizzo, estirándose solo. Apareció de visitante en el área rival y concretó, ante la salida de Correa, que tapó, pero le venció las manos. Y ese balón a los cinco minutos del segundo tiempo, la misma hora, pero del complemento, pega de nuevo el bohemio. Rizzo pone Wanderers, dos River, cero. Y un problema sin soluciones, la pelota quieta en defensa para River, es la cuarta que tiene a su favor el equipo bohemio, y en todas ganó el elenco del chapita blanco, acá el centro fue por intermedio de Diego Hernández, peinó en el primer palo el jugador Gonzalo Camargo, y en el segundo parante se estiró el número 44, el flaco Mario Rizzo la llegó a tocar Correa, pero igualmente la pelota ingresó, el clásico del rosedal lo está ganando el bohemio, pero ahora dos a cero sobre River. Viví la emoción del fútbol, intuye y mía por el espectador, que todo ruida mejor. 32 minutos, ojo que Dos Santos le puede dar al arco de ahí, ojo que Dos Santos tiene un cañón, es a 30, 35 metros, le va a pegar para bien nueve, está lloviendo, está la pelota linda para que pique, y complicar al guardameta, atención, busca el descuento, el conjunto de arcerero, 32 minutos 30, está el Chori para meter la bombeadita contra el área, pero se paró el salterio Jonathan Dos Santos, para darle violento y con derecha, son más dos ya y mías por el espectador y el circuito Cori, gana Wanderers, 2 a 0 va River, con Jonathan al arco, gol, 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 de River, de River, no son cosas mías, le dije que le podía dar al arco, le pegó, le picó antes al guardameta, Mauro Silveira, de floja y remisa, respuesta para mí, logró tocar la pelota, pero no evitar que la misma se meta, y a los 33 minutos del segundo tiempo, desde salto, el naranjazo para el descuento, descuenta River, ahora gana el bohemio, pero 2 a 1. Y la incidencia estaba propicia para sacar un remate seco, con mucha potencia, y que le picara antes a Mauro Silveira, yo no sé si no hubo un desvío en el medio, lo cierto, lo concreto es que lo agarró a contrapiernas, al arquero del conjunto bohemio, que después cuando quiso reaccionar, no llegó por la violencia, que llevaba el remate de Jonathan Dos Santos, sigue ganando Wanderers, pero ahora 2 a 1 sobre River Plate. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Gracias por ver el video.